Los españoles se preguntan todos los días de quién se ocupa este gobierno. Pues muy claramente ustedes están ocupados única y exclusivamente en salvarse a sí mismos, a costa de lo que haga falta. ¿Para qué utilizan la ley? Pues para mantenerse en la Moncloa, no para legislar, para mejorar la vida de los españoles. Primero con la amnistía que impone e incluye la impunidad de la corrupción. Impunidad con la que compran corruptamente el poder. Y ahora también con su corrupción, la corrupción socialista, la corrupción de sus cargos, la corrupción de su gobierno. Esa corrupción que acorrala hasta el propio presidente del gobierno en claro conflicto de intereses. Eso está aquí y ahora. Pero los españoles se preguntan, ¿hay alguien en el gobierno que se esté ocupando de ellos?